Todas las ligas de Europa dan sorpresas, se han vuelto muy competitivas de tal manera que los equipos que son favoritos dejan de serlo. En la Serie A la Juventus de Turín, equipo dirigido por el italiano Andrea Pirlo, sufre consecuencias en el gran ambiente competitivo. Los bianconeros, acostumbrados a ganar año tras año el Scudetto, esta vez no fue así. El club al que pertenece el portugués Cristiano Ronaldo ha tenido una temporada vista como un rotundo desastre. No solo fueron eliminados de la Liga de Campeones, también perdieron la Serie A y para completar actualmente se encuentra en la quinta plaza. De terminar así, esta temporada no se clasificarán a la UEFA Champions League. La situación actual de la Juventus de no mejorar podría empeorar. Sucede que de quedarse en este puesto existe la posibilidad de que una de sus estrellas se marche. Es el caso de Cristiano Ronaldo, el portugués, está acostumbrado a estar en las competencias de máximo nivel, sobre todo en la Champions, donde alcanzó grandes logros con el Real Madrid. Después de todo, ganar la Liga de Campeones tres veces consecutivas con el mismo club es algo que muy pocos, como Cristiano Ronaldo, pueden decir. El Madrid es el único equipo que ha logrado eso. La falta de experiencia de Pirlo como técnico fue muy notoria. Después de todo, no siempre quienes son grandes jugadores resultan ser tan buenos técnicos. Para que el técnico italiano recupere parte de la confianza en el club, debe de lograr clasificarse a la próxima Liga de Campeones. Lo cual, siendo realista, no es muy fácil, debido a cómo ha marchado la Liga. No hay mucho que el mismo club pueda hacer para lograrlo. Aún ganando los últimos tres partidos que le quedan, puede no bastarle a la Juventus para clasificarse a la Champions. El club bianconero, para lograr su clasificación a la máxima competencia de clubes europeos, depende de terceros. Para lograr este objetivo, debe de esperar por resultados de los equipos que se encuentran por encima de ellos. Para empezar, el Inter ya ganó la Liga y ya tiene su pase seguro a Champions. Así que, en realidad, no afecta nada el futuro tan incierto de la Juventus. Por otra parte, quienes sí afectan este futuro son Atalanta, Nápoles y AC Milan. La primera situación para una posible clasificación de la Juventus es la siguiente. El Nápoles debería perder sus últimos tres partidos. Como ya fue comentado, el equipo de Turín debe de ganar sus tres encuentros correspondientes. En caso de que el Napoli gane sus tres partidos, debe darse una segunda situación, que el Atalanta o el Milán pinchen algunos de sus partidos. El punto cumbre de toda esta situación es que en la última jornada será el duelo entre Atalanta y Milán. Si el Atalanta gana, dejaría fuera de Champions al Milán. De esta manera, el equipo bianconero se clasificaría de ganar claro, eso sí, de sus tres partidos. De no ser así, el equipo dirigido por Pirlo tendrá que conformarse con jugar la Europa League. Para un equipo, la peor situación posible es donde su futuro no depende de él. La cuestión es aún más difícil para clubes de alto nivel, como es el actual caso del equipo de los Turines. Las críticas para los grandes clubes son aún más fuertes que para los pequeños, por razones obvias. A los mejores, siempre se les exigirá, den su máximo nivel. Visto desde otra perspectiva, esta situación tan poco esperada es un llamado de atención para los clubes top, para que no se confíen y tomen en cuenta que los clubes menores cada vez toman más fuerza. La Juventus de Turín no es la única con una temporada llena de apuros, aunque se puede decir que es el equipo dentro de los grandes en obtener el peor resultado si queda fuera de Champions. Si te gustó este video, no olvides darnos tu like. También darnos tu opinión que es muy importante para todos nosotros. Y si no lo has hecho, suscríbete a nuestro nuevo canal Solo para Futbolistas. Te habla, te informa, te saluda y se despide Brandon Ambriz.